Un alumno delante con los lados, porque empieza el paseo de los estandajes y el desfile de los terceros medios. ¿Y ahí? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Con quién? ¿Con carijeras? Ya, yo voy a ir con él. Ya, ya, vamos los cacas. Vamos, vamos. Acuérdense, primer copa, la munición, la segunda bancada al paso y la tercera salida. Ya, carijeras, poco más, más. Acuérdense, primer copa. Acuérdense, primer copa. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!